mucha gente me ha dejado en comentarios así que le voy a responder primer paso doblarla a la mitad gente tiene que estar bien lisa que no haiga ninguna arruga segundo paso gente desde la punta de la bandana hasta al grande tienes que doblarla y tienes que quedar lisa ya que así se ven los dibujos de la bandana si lo haces al revés pues saldría todo negro y no saldría los dibujos de la bandana cuando tengas una tira agarra de la punta cualquier punta y empieza a doblarla toda la muñeca hasta llegar hasta el final y la punta la escondes por debajo de la bandana y con la otra punta harías lo mismo y ese sería todo gente tu papi z reportándose siempre